¿Qué tal en el partido de práctica con el Boix? Bueno, es exigente, en medida que estamos saliendo a un recondicionamiento en Chincha, siempre complica un poquito, pero bueno, al final lo que importa es el fútbol. Después de dos o tres meses que me tocó estar un problema en la pubalgia, siempre cuesta un poquito, no te voy a engañar, pero es bueno estos partidos, porque te van dando fútbol y uno va agarrando confianza. ¿Cómo es en el caso del arquero con la inactividad? ¿Es distinto al del futbolista de campo? Puede ser un poquito de tiempo y todo eso, no hay recuperación en el tema de un error en el campo de juego, no en el arquero, un error es un gol. La única forma de estar mucho más cerca a ese nivel es trabajando, no tienes otra oportunidad, porque si no estás jugando tienes que trabajar para estar atento nada más.